¿Qué tal mi gente? Bueno, como ya os dije, las primeras palabras de Gary Goldsmith, el tío de Kate Middleton, pues tarde o temprano iba a hablar alguna cosita sobre ella y vamos a ver qué es lo que dicen algunos rotativos, tanto británicos como españoles, que hablan sobre él. Primero, si os parece, vamos a empezar con un medio español que habla de él, que bueno, es la revista Hola, que la conocéis perfectamente y sabéis que es una de las más fiables en este sentido y que habla un poco de lo controvertido que ha sido, de todo lo que ha hecho antes de entrar al reality y también habla un poco de cómo funciona el gran hermano VIP, digamos, del Reino Unido. Así que si os parece, muchísimas gracias por todo lo que se estáis suscribiendo. Os invito, evidentemente, a suscribiros y abajo tenéis en la descripción el grupo de WhatsApp para que os llegue las notificaciones de avisos y directos por si la campanita falla. Mi gente, comenzamos. Y es que ya os lo dije, digo, bueno, yo creo que le van a preguntar por la realeza, le van a preguntar por qué es que si yo estuviera allí, incluso aunque yo no me dedicara a esto, yo creo que me interesaría, oye tío, tú eres el tío de Kate Middleton, pues evidentemente, claro que le preguntaría, ¿no? Es como si aquí, pues, estuviéramos hablando, o qué te digo yo, del tío de la reina Leticia, ¿no? Más o menos un símil parecido, pues evidentemente, si estuviera en un gran hermano VIP, pues le preguntaría, oye, ¿y cómo es? Y lo has visto, y tú has ido allí, y has estado en zarzuela. Le preguntaría, ¿no? Evidentemente tendría mucha curiosidad porque es una vida ajena, extraña, y aparte, pues porque yo soy muy curioso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que habría relatado en el gran hermano, bueno, de allí. Pero primero, si os parece, como os dije antes, vamos a empezar con la revista Hola para conocer un poco más cómo funciona el gran hermano VIP, y además, digamos, cuál ha sido un poco su trayectoria, su proyección en la televisión, ¿vale? Así es el tío de Kate Middleton, que ha entrado en el gran hermano VIP del Reino Unido, Gary Golesmith, es el pequeño, el hermano pequeño de Carol Middleton, a la que no le habría sentado nada bien que hubiese entrado en el gran hermano VIP, ni ninguna de sus intervenciones en televisión, evidentemente. Ha estado casado cuatro veces y tiene conexión con Ibiza, es decir que seguramente, ahora que se está poniendo de moda, lo veamos este verano por Ibiza y podamos, bueno, tener alguna noticia por algún paparazzi que, bueno, ya se estará quedando con su cara, me imagino. Bueno, está siendo una etapa complicada para la familia real británica marcada por la enfermedad de Carlos III, las vacaciones de la reina Camila por cansancio, entendemos que no estaba preparada para tanto ajetreo, y la recuperación de Kate Middleton, vamos, que prácticamente está el príncipe William, y bueno, están cruzando los dedos para que no tengan ni una mala gripe, ¿no? Ahora ha llegado una nueva preocupación con el paso al frente de Gary Golesmith, el tío de Kate Middleton, la princesa de Gales que está participando en esta edición de Celebrity Big Brother, que digamos que es lo que sería el gran hermano Bip aquí en España, ¿vale? Bueno, con 58 años, Gary es el hermano menor de Carol y tenía 15 años cuando ella se casó con Michael Middleton. Es por tanto tío de la princesa de Gales, así como de Pipa y James Middleton, a pesar de ser un exitoso hombre de negocio gracias a la empresa de selección de personal informático llamada Computer Fusher, que vendió en 2005 por algo más de 320 millones de euros, 275 millones de libras. Su vida está marcada por los escándalos desde el incidente doméstico con su cuarta esposa, por el que fue arrestado en sus comprometidas imágenes de fiesta en Ibiza, tiene una isla en la pitiusa, pasando por unas críticas, sus críticas a los duques de Sasse, que digamos que, por unas declaraciones que hizo con Oprah Winfrey en el documental este Netflix, y es verdad que a quien más caña va a dar evidentemente es a los Sasse, a Harry, a Meghan Markle, pero evidentemente se le van a escapar cositas como le está pasando, se le van a escapar cositas con Kate Middleton, con la casa real británica, porque al final, es lo que os digo, al final te acostumbras a que la cámara, pues bueno, es algo que está ahí en la esquina, que te acostumbras a ello y dirás, bueno, yo estoy aquí viviendo normal y corriente, yo no estoy viendo la repercusión, realmente, yo creo que además allí no hacen como aquí, que te ponen las imágenes casi diariamente de lo que ha dicho el compañero de al lado, entonces no tienes esa percepción de lo que se está viendo fuera. Bueno, Goldschmidt ha estado casado en cuatro ocasiones, su primera mujer fue Miranda Fute, bueno, tampoco vamos a hablar de exactamente las parejas ni con quien ha estado, sus palabras sobre Kate Middleton, pasamos a ello si os parece, y el día que fue anfitrión de los príncipes en Ibiza. Gary Goldschmidt siempre se ha deshecho en halagos con la princesa de Gales, a la que definía en Hello como una mujer segura de sí misma, inteligente y afectuosa, una persona que trabaja muy duro en todo y es brillante en lo que se proponga. El empresario conoció al príncipe Guillermo durante una cena familiar, cuando era pareja de su sobrina, y pensó que hacían una gran pareja y se les veía muy bien juntos, evidentemente, aparte de que sea un tío, el tío de Kate Middleton, y bueno, se lleve bien con ella o se haya llevado bien con ella de pequeña, cuando era pequeña, nos quita que también sea un poquito pelotilla, de bueno, ahora me interesa, vale, pero bueno, esta es mi opinión personal, según su testimonio, también cedió a los Middleton su casa de Ibiza, llamada Maison de la Backbank, para disfrutar de unos días de descanso a los que se unió Guillermo de Inglaterra como anfitrión organizado para la familia la visita a una isla cercana en barco, jornadas en alta mar, es decir, que bueno, tuvieron ahí incluso relación, ¿no? Bueno, con ocho hectáreas, piscinas, sauna, pizza de tenes y barbacoa, entre todas otras comodidades, ha recibido además la visita de otros rostros conocidos como Kate Moss y Naomi Campbell, y ha estado en alquiler por 15.000 euros semanales, es decir, que este señor, gracias a la televisión, está pudiendo tener una vida de rico, que bueno, es verdad que tenía su empresa, que la ha vendido, que es verdad que también tenía, bueno, la empresa para haberla vendido por el dinero que la ha vendido, es porque también se la ha currado, pero que ahora está viviendo de la televisión, y pudo vender aquello, y decir, bueno, yo vivo de la televisión, más el dinero que me dan, guaf, y no me da tiempo a gastarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es el gran hermano VIP, y ahora vamos a pasar con qué habría dicho en el gran hermano VIP del Reino Unido, ¿vale? Bueno, así es el gran hermano VIP del Reino Unido, la versión británica de Khachy VIP, arrancó el lunes, se emite por primera vez en el canal ITV, bueno, como si hubieran pasado de Telecinco a Televisión Española, tengo entendido más o menos por lo que me he informado, después de 10 años de emisión, y vuelvo a la parrilla, casi 6 años después de la última edición, el concurso tiene a Will Beast y a Odudu, que no sé, como presentadores, y destaca por tener una duración de tan solo 19 días, lo que supone la más corta de la historia del formato, Gary Goldschmidt, que en estos primeros días del concurso, ya ha hablado sobre los duques de SAS, es increíble que vaya a durar solo 19 días, no sé si es una probatura para ver cómo va, pero es increíble que pagaré un dinero por el formato, para 19 días, así que me imagino que Gary Goldschmidt, si tenía pensado hablar algo de toda la monarquía, lo va a comprimir, y en estos 19 días va a soltar todo lo que tiene, para vivir más del resto de días posteriores, de semanas y meses posteriores, gracias a esos 19 días que va a estar en Gran Hermano Pip, bueno, Gary, en estos días, primeros días de concurso, como decía, ya ha hablado de los duques de SAS, Gary, o sea, de Harry y de Meghan Markle, comparte esta experiencia con la presentadora Sharon Osbourne, bueno, y el actor Bradley Chain Rich, de la serie adolescente, bueno, una de Netflix y tal, bueno, y con quien coincide tampoco nos interesa mucho, vamos ahora con lo que habría dicho, el tío de Kate, Gary Goldschmidt, Smith hace un golpe contundente de 7 palabras, según The Mirror, cuando se le pregunta si la realeza dio permiso a CBB, digamos, para hacer esa entrevista documental, especie de entrevista documental, que hizo, en la cual, pues bueno, pues no sentó nada bien, ¿no? Bueno, Gary Goldschmidt, el tío de Kate, tuvo una respuesta muy contundente, cuando le preguntaron si la familia real tenía que concederle permiso, para aparecer en el reinicio de Celebrity Big Brother de ATV, solo han pasado un par de días, desde que el tío de Gary, de Kate, perdón, Gary Goldschmidt, entró en la casa de Celebrity Big Brother, pero hasta ahora no ha tenido reparos en compartir sus opiniones, especialmente cuando se trata de la realeza, y es que ya os lo he dicho, es que a él le pagan precisamente, y sabe perfectamente cómo funciona la televisión, ya lleva tiempo, va abasteciéndose de ella, tendrá un manager, le ha dicho, oye, esto es a más cuentas, más ganas, pero no en el Big Brother, sino para que te vuelvan a llamar, para que sigas teniendo entrevistas, y para que los programas del cotilleo, pues te tengan en cuenta incluso las revistas exclusivas. Bueno, el hermano menor de Carol Middleton, no ha compartido más que el ojo hacia la princesa de Gales, calificando a su sobrina como la persona más perfecta, el hombre de 58 años reveló que está muy, muy, muy orgulloso de ella, y defendió a Kate contra las especulaciones en línea durante su tiempo fuera del ojo público, pero cuando se le preguntó si tenía que obtener permiso de la familia real, por parte de otros compañeros, otros participantes, para participar en el reinicio del popular reality show de ETV, que había estado fuera del aire durante seis años, el millonario descartó la idea en solo siete palabras. No, no necesito hacer eso, es decir, que él no necesita pedir permiso para entrar en un reality. Estar en el programa no ha sido un tema de debate. Amo a mi familia, pueden confiar en mí, en todo lo que va a estar bien, creo que todo va a estar bien, mi corazón está en el lugar correcto con la familia, es decir, que él deja bien claro que no necesita pedir permiso, que él es independiente, que él ama a su familia, y que no van a tener ningún problema porque él no va a contar nada que pueda dejar en mal lugar a Kate Middleton, pero sí es verdad que al final el hecho de decir esto, bueno, hace que al final se hable un poco del tío de Kate Middleton y quizás no de otras cosas más importantes, ¿no? Bueno, se informa que el empresario ya había solicitado aparecer en Soy una celebridad, aunque no tuvo éxito, es decir, que él ya en otras ocasiones había pedido como permiso, ¿no? A ver si se le había dicho que no, evidentemente, hombre, a nosotros gracias no nos va a hacer, pero bueno, él al final hizo lo que le dio la gana, con lo cual no sé para qué pregunta. Kate actuó como dama de honor de Gary en 1991, en su primera boda, pero después de que estalló el escándalo en 2009, se informó de que se mantuvo alejada de él, al igual que el resto de los Middleton, es decir, que fueron inteligentes y dijeron, mira, este es un poco la oveja negra de la familia, todo lo que huela a Gary Goldsmith, nos alejamos de ello, no solo Kate, sino la familia, Middleton al completo, dejándolo un poco que vaya de por libre y que algo le dé la gana de la televisión, tampoco le pueden impedir que vaya, ¿no? En 2009 Gary fue filmado supuestamente cortando líneas de cocaína como parte de una operación encubierta del ahora desaparecido News of the World, según informes, también se ofreció a proporcionar trabajadoras íntimas a periodistas encubiertos, fijaros en las tramas en las que ha estado metido este señor y en las cuales han tenido que verse un poco envueltos los Middleton, no porque al final el apellido tira mucho. Todavía estaba en la lista de invitados a la boda de Kate con Williams en 2011 y a la boda de su hermana Pipa en 2017, pero se dice que es una especie de oveja negra de la familia, bueno, básicamente lo que os he dicho antes. También se informó que Carol Middleton expresó su disgusto a su hermano menor por su aparición en el programa y fuentes le dijeron a The Sun, Gary dijo que la madre de Kate, Carol y su padre Michael le leyeron la carta antidisturbio, no están contentos, él va a Celebrity Big Brother, es exasperante para ello, Kate no necesita este estrés y digamos que ahora mismo, pues claro, Kate Middleton que se intenta recuperar, estaba quizás nerviosa por lo que pueda decir su tío, es verdad que yo creo que no va a decir nada malo de forma consciente, pero creo que de forma inconsciente quizás pueda decir algo que deje en mal lugar, no porque haya hecho nada mal Kate Middleton, pero sí por, oye, me dijeron esto, me dijeron lo otro o me dejaron entrar y vi a no sé quién y bueno, quite ese protocolo que había ahí o ese secretismo que hay en la realeza por cosas que él ha podido ver o vivir en su etapa con su sobrina, mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo, si hay alguna novedad por supuesto de Gary Goldsmith, el tío de Kate Middleton, os la contaré, ya sea sobre los duques de Sasses, la realeza o de cualquier persona que nos pueda interesar, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.